... Renunció Cavallo, el presidente de la Rúa permanece en Olivos y define quién será el nuevo ministro de Economía. Todo el gabinete puso su dimisión a disposición del jefe de Estado. Los gobernadores de todo el país fueron convocados a la Casa Rosada. La gente dijo basta, decenas de personas siguen en la Plaza de Mayo golpeando tachos de basura y cacerolas. La protesta empezó espontáneamente anoche. Hubo represión, corridas y gases lacrimógenos. También hubo incidentes durante la mañana. Los reclamos se repitieron en todos los barrios porteños. Saldo trágico. Más de una docena de muertos en las últimas 24 horas por los enfrentamientos en todo el país. Los saqueos más sangrientos se produjeron en el Gran Buenos Aires, en Santa Fe, Córdoba Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Estado de sitio rige desde esta madrugada en todo el país. Hay presentaciones judiciales pidiendo su inconstitucionalidad porque la medida fue dispuesta por el Ejecutivo, sin la aprobación correspondiente por parte del Congreso. Congreso caliente. La Cámara de Diputados aprobó la derogación de los superpoderes que le había otorgado al Ejecutivo. También votó la intangibilidad de las cuentas salariales. Hoy el Senado trata ambas leyes. Esta es la recorrida que hizo Todo Noticias después de que anoche se vivieran incidentes en Congreso, en Plaza de Mayo y en general en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde los bancos fueron el objetivo de personas que lanzaron piedras contra las fachadas, incluso destruyendo cajeros automáticos. Las columnas pacíficas que se dirigían entre la Plaza de los dos Congresos y la Plaza de Mayo contó también con gente que atacó fachadas de bancos y cajeros automáticos. Una vez que con cascotes lograba romper los vidrios blindados, entraban y trataban de violar los cajeros automáticos. En muchos casos los consiguieron, en otros no. Entonces directamente los dejaban destrozados. Y ha ocurrido tanto con bancos privados como con bancos públicos. Esta era la fachada del Banco Galicia. El Banco Sudameris ha sufrido destrozos también. Entre los bancos públicos, el Banco Provincia, el Banco Nación, el Banco Ciudad de Buenos Aires. El Banco de Boston también fue objeto de ataques. Grupos de entre 50 y 60 personas fueron las que produjeron estos desmanes. La policía no llegó a detenerlos, estaban desbordados porque la manifestación fue espontánea. Y entre esa manifestación espontánea, esos cacerolazos, este grupo de entre 50 y 60 personas atacó primero con piedras y palos las fachadas y después con lo que podía, hasta con patadas, rompió los cajeros automáticos. En total, 8 bancos fueron atacados.